El presidente de la República Centroafricana A más de 60 años, Michel Yotodia toma el relevo del presidente de puesto, François Bocisset. Este último escapó del país y ya nadie espera su regreso. Antiguo diplomático y funcionario, Yotodia se lanzó en la batalla política después de haber pasado 14 años en la ex Unión Soviética. Él se presentó en dos ocasiones a las elecciones legislativas en la prefectura de Bakaga, su provincia natal, sin ningún éxito. Finalmente fue nombrado cónsul de Niala en el sur de Sudán. En 2005, Michel Yotodia se convirtió en uno de los líderes de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad y tomó el camino de la rebelión contra François Bocisset. Arrestado en Benin en 2007, estuvo algunos meses en prisión antes de refugiarse en Darfur del Sur, desde donde organizó las fuerzas armadas que le sirvieron para derrocar al régimen. Es en 2011 que el jefe rebelde regresa al territorio centroafricano a la cabeza de la coalición Céleca. Michel Yotodia se impone en las negociaciones con el gobierno durante las que serán firmados los acuerdos de Libreville el 11 de enero de 2013. Michel Yotodia es nombrado viceprimer ministro del gobierno de Unión previsto en los acuerdos. La oposición civil también fue invitada a participar del gobierno, una disposición que Michel Yotodia desea honrar. Él ha pedido al actual primer ministro, Nicolás Tiangaye, continuar en el puesto. Queda saber si éste dirá algo durante el periodo de transición. Michel Yotodia tiene la intención de legislar por decreto hasta las próximas elecciones. El líder rebelde confirmó que éstas se llevarán a cabo según lo programado en 2016.